Estamos en el C, no me he cargado, nada, vamos a ponernos ahí esta de la DICE, vamos a ver si hay algún arma nueva, no, una pistola nueva, no, vale, pues esto, la alarma esta está bien configurada ya, sí, entonces vamos a desplegar, estamos en, no sé en qué estamos, yo soy sincero, vale, 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 hostia, hostia, vale, 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 no me acuerdo el nombre de este mapa, pero sé que es de Battlefield 3, que hay el kit de la cuestión, vamos a ponerle el fob, el fob, bien, sí, no tengo puesto los gráficos a tope, ni nada, vale, vamos, como me gustan, en medio, vamos a ver, un momento, gameplay tutorials off, me tenía solo wow, los tutoriales, venga, no sale el nombre, está un poco modificado, canales de nosar, no, canales de nosar, no, este no es canales de nosar, este no me sale ahora el nombre, si no recuerdo mal, daos un subido japonés, por cierto, vale, así que si lo notáis raro, es porque no, no, no es porque no me vaya fluido, sino porque tenemos más de 300 de pin, vale, vamos a ver, me hace raro, no sé, ha cambiado bastante, el mapa, la verdad, es que el nombre del mapa, no, no me lo dice, no sé qué ballet, pero, vamos a verlo, me he picado, tenemos por aquí, battle log, vamos a poner aquí, battlefield 3, siempre está el típico tienden match, que tiene este servidor, así que sin mucho problema, sin muchos problemas, yo creo que debería de ser capaz, canales de nosar, sí, 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 canales de nosar, hay que quitar, creo que le tengo que quitar a este arma, el, solo está en inglés, vale, volumen de WIP, lo vamos a quitar, vamos a quitarle el accesorio, porque veo yo que no me va bien, vale, vamos, wow, para tener lag, pues habéis visto que ese tío lo tenía que haber reventado, enterito, pero bueno, cambia bastante el mapa, eh, conserva un poco la estética, pero, no del todo, no podemos coger una escopeta, porque nos la jugamos, a que no nos den las balas, básicamente, entonces necesito un arma que dispare muchas balas, ¿vale? vamos a ver, vamos a ver, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, no está mal, en realidad, el mapa, no sé por qué he desbloqueado eso, cuando se supone que aquí tienes todo desbloqueado, pero bueno, no está nada mal, en realidad, este mapa, está bastante bien, observa un pelín esa estética, que la he perdido también un poquito, pero bueno, se nota, así que espero que os haya gustado, y hasta la próxima.